En el techo uno, me marela, me marela, me marela, es muy malo Muerto uno, muerto volado Muerto uno, muerto otro, muerto, no estamos vemos con la idea Muerto, vente para atrás, vente para atrás, estoy detrás tuyo Primico, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot Una página de apertura de cajas de Rust, en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos Como las minas, coin flip, upgrade y mucho más Como sé que os gusta el pvp, os recomiendo las batallas de caja Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins Y esto no es todo, Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios Tanto como para los más tiesos como yo, como para los que vais sobrados de billete También cuenta con un sistema rateback, es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que hayas gastado según tu rango Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas La cual te ofrecerá una recompensa según tu rango Utiliza el código TORE para ganar 2$ de forma gratuita Y consigue la skin que siempre has querido Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo Recuerda, juega con responsabilidad Solo para mayores de 18 Y no olvidéis, disfrutad del vídeo Hola, mira que la izquierda cuenta mena, bro Quiere hacer la base por aquí A la izquierda, full izquierda, bro Por ahí en medio, ártela Oh, mira a la derecha Ay, Dios mío, esto está muy lleno, eh En el campano, métete en el campano, bro Para nosotros Ahí, izquierdo Ah ¿Tienes portón? Perfecto Sí Hemos triunfado, Volca Tienes el martillo ahora, bro A ver, suelte y vete a por ahí Ya tienes mini puerto cuando venga Vale Chin, chan, chon, chin Voy Me ha matado, me ha matado Un tiro, un tiro, Tore Llegado en 200 Vente pa' atrás, vente pa' atrás Estoy detrás tuya Ven Ahí, te pusea, eh Me ha tirado un pepo Lo he matado, eh Me ha matado el otro Bro, con pepo y todos han venido He matado uno y me ha matado el otro, bro Eran dos Ahora voy por un portón de una No me dejaba poner el último muro, bro Me iba a grifear De muro Vamos, tío, en el mini, Tore Vamos, tío, en el mini, venga Aquí ¿Se han ido? Que no hay nadie Sí ¿Me llevo tonto esto a los testpuros? Venga, vale Vamos La puerta De garaje La llevo, la llevo Mira, ve Si faltaba un muro por poner, Volca No me ha dado tiempo O sea, en azul Pero no se ponía Toma, pon el portón, Jaime Códalo No, sí Con el portón Yo estoy choc Más matado afuera, tío Pero, tío Lo veo, Tore, eh Le podemos dar de dos lados Como tú me digas algo Te está soldeando la puerta Te está soldeando la puerta afuera Tore, ¿me puedes dar tu saco? Espera que yo lo empiece, va Me baitea, baitea No salgo Vale, baitea, baitealo Tienes que hablar al mini Se va al mini No llevo Lo tengo aquí a uno, eh Ya, ya, se ha llevado al mini Son muchos, eh Han matado Guapos, son un puñado, bro Sí ¿Qué va? Con AK Claro, bro AK versus Semi Joder Ay, mi interchill Encima la casa, loco Con el vol Ya no tenemos tampoco Motopicos, ¿no? Sí, están todos dentro Hay cinco Ah, pues con estos equipos Farmeamos Yo, mira Mira cómo voy ya Con motopico y motosierra Me estoy yendo ahí a la esquina Hacerme una casa Y con el techo usclado Vamos, perdido toda la tela antes Por no hacerlo todos juntos Sabiendo que no teníamos tela Está muy bien, eh Para mover todo lo que hay En la otra ¿Y qué? Pues Ya tengo toda la madera Grasteando, bro Llega Andy Llénate rápido Por tu madre Que esto llega muy rápido Jaime Corre La primera caja Y la del HQ Corre, corre ¿Y no te coge el HQ? Ah, no ¿Vas lleno? Sí Arranca por la mamá A la agua de una A la una A la agua de una Guau Me pego aquí, ¿vale? No sé si nos dará tiempo Coger el farmeo e irnos Porque estaba saliendo Un tío de la casa aquí Y está subiendo A la punta del río Pues yo me estoy llenando De metal Pero te tienes que llenar Tú también Voy a dar una vuelta, ¿vale? Agua Agua Dios madre mía Jaime, ¿cómo vas? Que vas loco perdido Yo te dejo Acabo de parar delante El mini Pues tú atrás ¡A tope! Que vienen Uh, uh, M2 En el techo uno Me marela Me marela Me marela Es muy malo Muerto Muerto, ¿no? Muerto, volado ¡Uh, uh, uh! ¡Hasta, hijo! Buah, cómo entra el cargo Flipa, ¿eh? Ha flipado A ver, sí, sí, sí ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que te ves mi pibio, mío, mío? Pues tengo su empi Ponalo No lo veo el AK, ¿eh? Espérate, voy a mirar abajo Voy contigo Espérate, vamos juntos ¿Dónde está? No, por abajo está muerto ¿Aquí? ¿Aquí? Soy yo, sí Es un bote, un bote No, no, no Está abajo, está abajo Sí, por esa escalera, creo, ¿eh? Con HLMG, bro Doble mozo me va a pegar, hermano Con LR Con LR Son dos Ah, que son dos Dios, la casa esa Habría que mirar, Tore ¿Vamos para allá? Llévame Oye, te picha Ponte con los pepos a tope Que vamos a mirar el objetivo ya, ¿eh? Llevarlo ¿En un torreto, bro, para dejarte de paso? No Tengo los pibs, ¿vale? Puerta ¡Oh, open! Bro, open Estoy en las baterías, ya La siguiente también está open, bro ¿No la ves abierta? Sí, 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 sí ¿Aló? ¿La tienes abierta? Jaime Trate los pepos Trate a alguien Pepo y C4 Vale, vale, voy, voy, voy Corre, corre, venid Pollo, venid en el otro mini Venid en el mini No Que no tenemos las pepos ¿Te llevo o qué? Sí, sí, tráelo, tráelo, bro, bro Traeros todos los pepos que hayas hecho Todos los C4 Todas las explosivas Todo el boom Traeros lo que esté hecho Vale Apartarse de ahí que voy Ah, ah Madre mía No, no, pero no tiene C4 No tiene C4 ¿No? Pepo, pepos, explosivas Pepo, explosivas Dale, pollo Toma Sacher Toma por culo Venga, tíale, sí Venga, Sacher ¡Vamos! ¡Upi! ¡Upi! ¡Pólvura! ¡Más pólvora! Bro ¡20 explosivos! ¡20 explosivos! Vamos, vamos Peto, ¿eh? Echaros para atrás Echaros para atrás C4 y Pepo, C4 y Pepo, ¿eh? Allí, abajo Méteselo Creo que ahí se lo ha bajado Esa no ha bajado, bro He subido Quítalo Quítalo Quítalo, sigo, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está aquí fuera No, yo, yo Solo me I'm just a visitor, ¿ok? I'm just a visitor I want to say hi to you guys I love you And Va a ver que ya por mazo, ¿eh? ¿Ese es AK? Yo, yo, yo Te recojo, te recojo, amigo No le he hecho nada de daño A la puerta del garaje, ¿eh? Nada Pero nada Levanta un poco Hay uno ahí, ¿eh? ¿Eh? Bueno, ahora ha sido a nosotros, ¿eh? Eso es solo dueño, ¿eh? Sí, sí Han abierto puertas Son los dueños Son los dueños Que alguien venga conmigo A la capa cebolla Jollead Sí, estoy jolleando La cama, la cama, la cama Desde aquí a esa puerta Men, men No, 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 no Rompen las camas, tío Estoy abriendo Es guapo, me ha cortado Lo tengo con leao, lo tengo con leao No entras, ¿eh? Me ha volao, me ha volao, ¿eh? Me voy a tirar, ¿eh? Venid conmigo Entrando en la capa cebolla Eche, te opeta Looté a medio de arriba ¿Puedes, eh? Puf, se complica, ¿eh? Tenéis que bajar por uno de nosotros Me ha matado Puefe, tío Casi, tío Nada, no pasa nada, no pasa nada Qué mala suerte, hermano Ahora vamos otra vez No pasa nada Hay muertos todos, ¿no? Sí, sí, ya Pues han quedado los dos minis Eso es lo de menos, bro Se lo podemos quitar con la escalera Sí ¿Hay pa' hacer escalera? Pues si, guarda Sí, sí Intentamos robar un mini Vamos pa' allá A por el mini ¿Quién viene? Yo voy pa' allá Y me quedo en el techo Deriven y los demás también, eh Aparecer aquí en la casa El rey de A, tío Dos jodeadas Y dos nos llevamos Los dos minis ¿Lo habrán guardado? Está en el techo, ¿no? Está abajo, eh Toma No, abajo Bro, creo que le están campeando, eh Uno aquí muerto con Shemi Bueno, uno va a entrar en la casa, eh ¿Qué hace, bro? Toma Bro, creo que hay escalera o algo Y lo están matando, eh Acaban de matar uno con Spaz Mira Me acaban de matar a mí Con doble barrel Sube, sube conmigo, ven Espera, espera No tengo linterna, eh Toma, yo te doy linterna, si quieres Vamos, eh Los minis Está abierto otra vez esto, eh ¿Muerto uno? Puedo subir, bro ¿Muerto otro? Aquí estoy, aquí estoy Llévate un mini Te meto a los vete Tírale Tírale, vete Vámonos Vámonos Ahí está Dos minis Venga, va Buena, tío Hay que traerse los dos minis, bro Que somos cuatro Lo estaban campeando, hermano Yo creo que podamos ya tomar control, eh Pero están poniendo puertas ¿Quieres que vayamos con escopeta? Garrido En un mini, los dos Vamos 100 de vida este mini, ¿sabes? Súbete, Garrido Están las escaleras todavía, eh Hay un lobo en el techo ¿Sí? Tírate Sí, lo veo, lo veo Salta Va a piquear Hay otro Otro Me ha matado Buena, 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 buena Buena Corre, cubre la puerta, Garrido Vamos Es de las tres minis, por lo menos Porto, te la acá Tengo la acá Tengo la acá Puerta abierta Grande Un tío se ha tras mí, Garrido Mátamelo Viene con Divi Que me cago en puta madre Que me mata Muerto Muerto Garrido Ahí, cheto, peta La siguiente, soy yo No puedo entrar Salto encima, salto encima Pégate, pégate a la puerta Vale, vale, vale Está ahí abajo con full loco, eh No, no Full loco está aquí muerto Como yo Sí, pues tírate Tírate Ha entrado una que Ha entrado una que Está cerrado Sube, sube Sube equipado, eh ¿Viene a ti? No, sé, creo que sí Sí, sí, me abre Muerto Otra puerta abierta Muerto, ¿tú te ves aquí? No sé si hay cheto peta, Garrido Uh, uh, uh Toma, toma Que se lo lleve todo pollo, bro Y ese full chapa Está más rota ¿Quién, eh? Por la puerta, eh Está solo Me ha cerrado, ¿no? Está llegando el pollo Que viene No debería de tener gente En el techo Porque no han puesto Más escaleras, ¿no? No lo sé, bro Ha quitado las escaleras El tío, entonces Abre Hola Se cree que me ha matado Hola Soy yo Telado Me la voy a jugar, ¿vale? Que viene, bro Otra vez Ah He muerto Tengo lanza pepo Madera Pepo también Bro, si te vienes con pepo Pollo Y abre esa puerta O sea, primero sácame Y vienes con pepo Vale Muerto, súbele, súbele, súbele Yo estoy aquí Venga, empieza a petar eso, bro Yo tengo armas para daros, eh ¿Puedo salir? No, no Sí, ya puedes salir Hola Se viene, Jaime ¿Estás listo, Jaime? Estoy construyendo Perfecto Perfecto No te tires, no te tires, eh Ha hecho topeta Espérate, pollo Voy a tirar uno de alta Tírate, pollo A ver si lo esquiva Sí lo va a esquivar Bueno, pues ten paciencia, bro Que con paciencia Sal, que se ha empezado ¿Esa escalera? Yo, yo, yo ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ay! Me da miedo No me atrevo Poner arriba que no suben, eh Toma, pollo, pollo, pollo Toma Confío en ti, eh Rota, ¿no? Está rota Vale, pollo Pues sal de ahí Romperme esta escalera Te mato Te mato, eh Un dos por dos Te voy a matar, eh, pollo Yo creo Subo, subo, subo Es más Tira el pepo, pollo ¿Estás bien? Vale, toma Sí Toma Tira dos más Pollo ¿Estás bien, pollo? ¿Bien? Voy, eh Sí Voy Dame lanzapepo Ya sigo yo Venga Cubrí, eh Aquí tenéis armas, chicos Sí, equipito Sigo, eh Sigo ¿No tenía explosividad? 10, tengo Dámela ¿A cuál te la juegas? A los lados ¿Vale? Bajada Eh, eh, eh Puerta de HQ Voy, eh Como tengan dos de HQ, eh Tío, quiero petar esta pared, tío Le voy a tirar aquí Le voy a tirar aquí Cuidado Avísame, porfa Se ha roto la de HQ, eh ¿Tienes más escaleras, pollo? Yo no Vale Sí, tengo una Dámela Voy a chequear una cosa Es de HQ Menos más, he hecho bien Anillo abierto Y parea, 50 vidas ¿Tenéis H lo largo? No Me tope, po Jeringas pone a boda Hacis pone a boda ¿Está abriendo? Sí, sí, sí Está aquí, está aquí la ventana A la puerta de garaje Solo me queda un pepo, bro Ya está Jele, po, ahí todo open ¡Ah, le he roto el armario! Saco, saco Roto Míralo, míralo, míralo ¡Míralo cuántos pepo! ¡Míralo cuántos pepo! Míralo, míralo Abajo, no Abajo Pepo, cuidado Las tuberías me las llevo todas Más cosas aquí, ¿eh? Nada 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 El tío nos va a abrir el anillo Y nos vamos a cagar, ¿eh? Pillar los más buenos y subiros Pues 3, 6, 9, 12 15 pepo creo que llevo, ¿eh? No se ha detectado el silencio, tío Busca a él He visto el silencio ¿Dónde? Donde la barca me ha dicho Donde la barca Lo he reventado, ¿eh? ¿Qué arma lleva? ¿Qué? ¿Cómo ha vestido? Full, full H4 Le bajo yo, bro Que tengo más sacos por aquí, ¿vale? ¿Y los antigriffeos? Si eran un pepo nada más ¿Me la juego? Son 4 pepos, loco Y aseguramos todo Voy a petar desde aquí el armario Es mi caso, aguantad ¿Quién está aquí abajo? Le tiro pepo de... Toma, tira un sachet Bro, que si peto los 4 armarios Cierro la casa, hermano ¿Pero ahora para petar el armario o qué? Toma Bueno, te tiro cartucho incendiario y escopeta No, no, no Hay muertos como los 2 aquí Tíraselo Voy petando armarios, ¿vale? ¿Tienes sachet, bro? ¿Va a tirárselo? Sí, tres Toma Te da, te da Son solo de armario Va, los tiros Tira, Tore Quítate Ahí está ¿Veis? Ahí sí Ahora no tengo yo como subir Me mata el de la K Pega la costa, pega la costa Es muy malo disparando, tío Ya tenemos el control total de la base, ¿eh? ¿Nos vamos? Creo que vamos a ir todos Vamos todos Venga, vamos Tiradle Vamos Oye, trae que lo compre, Jermi ¿Te pensas que me ibas a jugar a pasto, o qué? Dame algo, Tore, para reciclar Eso, ¿eh? Eh, no, nos sobra Yo confío, ¿eh? Yo confío ahí al Blackjack, ¿eh? Ya, a ver Buah Ha triunfado, ¿eh? Como la Coca-Cola Voy a sacarlo Un mini mínimo ¿No están rideando, tú? Sí, sí Que sí, que sí, que sí Me tiro kill, me tiro kill Que es mentira, hombre Que es mentira Serio, Torio, vámonos Pero, bro, es que Kong lo está diciendo con una risa Que todavía no me lo creo, hermano Sí, 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 sí Cuando me viene Sí, sí, una base a Melee A Melee ¿Has comprado el mini, Tore? No ¿Me pego kill? Vale, vale Pues vamos a comprarlo No, no, no Todavía no tiran Cópralo, cópralo y vete ahora después Sí, sí, no, hermano Es rideo, ¿eh? Todavía no han empezado, pero es rideo Vale, venga, va Está el tío con las Mepos full H en cuela Mira que se es ride Alta A la mierda el mini Sí, ¿qué hacemos? Craftar pepo ¿No ha muerto? Craftar pepo para rey darlo Otro muerto Otro muerto El otro es muerto Craftar pepo para rey darlo, bro No hay low, no hay low para craftear pepo Te puedo craftear a 6 ¿Ha explotado el mini, Jaime? Claro, claro Sí Vale Puerta de arriba abierta Puerta de arriba abierta en el rideo Voy con escalera Quito la escalera de la subida De un lado, ¿vale? Súbeme, súbeme Usted me... Llegamos apenas con una escalera Sí, sí Súbeme a mí también No te quites, no te quites No te quites Tengo una escalera, Jaime ¿Ya veis los C4? Voy, voy, voy Abierto, eh ¿Qué hacen? Se han matado, bro Está 30 de vida la puerta Se han matado Se han matado A 30 de vida Sí, sí Me ha matado Me ha matado a mí, eh Se ha tenido que matar, eh La puerta la ha reventado, eh Salir y... O usted otra vez Subirme, subirme Estoy aquí Súbeme, súbeme Dame la escopeta Dame la escopeta Rápido, dame la escopeta ¡Que se muere, bro! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estoy aquí! ¡Muerto! Queda otro Queda otro No me tengo acá ¡Muerto, muerto! Tengo los pepos Me llevo todos los pepos Hice a 4, eh Limpio lista ¡Joldeo yo la base! ¡Joldeo yo la base esta, eh! ¡Ay, qué susto me ha dado! Pero, ¿dónde van con estos pepos? Dice que se creen que van a raider a esta gente ¿Y mi pool? ¿Quién lo tiene? Rojo Lo llevo yo, bicha Ahora te lo doy Meto 2 2 Llevo 9 misiles 12-4 ¿Y dónde iban con eso? Yo qué sé Había donde llegaban Y 12 molos Rompo camas, ¿vale? Vale, bro Llevo malos Eh, pollo ¡Hostia, qué malos, bro! ¡Qué malos, bro! ¡Hostia, cómo me he metido una página ¡Tes un trombón! ¡Tes un trombón! ¡Tes un trombón! ¡Gracias!